Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy os traigo un vídeo muy cortito con un pequeño truco para mantener a salvo vuestro loot en Rust, utilizando un pequeño fallo del juego, exactamente con las piedras. Sí, pero no vale cualquier piedra, solo nos valen las pequeñas que encontramos por medio del mapa y que están de adorno, pues resulta que podemos colocar una caja dentro, ya que no detecta que hay una piedra cuando queremos colocar una caja. Yo he podido incluso poner dos pequeñas dentro de una piedra grande, y si podéis, poner un cofre grande mejor que mejor. Eso sí, tened en cuenta que no sobresalga absolutamente nada del cofre por ningún lado de la piedra, ya que si sobresale algo nos la pueden romper y perderemos todo el loot. Y vosotros pensaréis, pero si alguien por casualidad ve que hay algo, ya que sale la opción de abrir, me pueden robar muy fácilmente. Pues no, porque también podremos ponerle un codelog, por lo que tendremos una caja con loot indestructible. Ya que si intentamos romper la caja, pero está bien oculta, dentro de la piedra no se puede romper. Yo os recomiendo que busquéis una piedra en la que os entren al menos dos cajas. Hagáis un pequeño recinto alrededor para un horno grande, por ejemplo, que no llame mucho la atención, y de esta manera pasaremos desapercibidos. Y si por casualidad nos raidean, no podrán llevarse el mejor loot. No hace falta decir que al estar limitado el espacio, es el sitio ideal para nuestro sulfuro, pólvora, explosivos, C4, etc. Vamos, vuestro mejor loot estará en la caja fuerte más segura de Rust. Bueno, espero que os guste esta vuelta a los trucos en Rust. Y ya sabes, si te gustan los juegos de survival y sus trucos en Rust, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós. ¡Suscríbete al canal!